millones de dólares, así que la generación de empleos, los inversionistas siempre venidos en esta noble actividad. Así que con el señor subsecretario para que les dé a conocer parte del documento. Muchas gracias, secretario. Miguel Torruco, le pido finalmente al doctor Ricardo Cortés Alcalá, si nos presenta de manera sintética el trabajo que hemos hecho junto con el secretario de Turismo y su equipo. Muchísimas gracias, con todo gusto, señor secretario, subsecretario, doctora Lomía, muchas gracias a todas y todos. Este documento que ha presentado el secretario Torruco cuenta de muchos, múltiples capítulos. Es el trabajo conjunto entre gobierno y la sociedad que se dedica a los empresarios, que se dedican al tema de turismo y lo tenemos como una prioridad para regresar a una nueva normalidad, a retornar, a regresar a una sana economía junto con la salud pública. Este tiene su base en el semáforo, como ya bien se ha comentado, que es la mejor herramienta que vamos a tener para poder saber qué tipo de actividades vamos a poder regresar en el momento en que estemos en cada uno de nuestros estados. La siguiente, por favor. El semáforo regional o semáforo estatal tiene cuatro niveles, verde que es la normalidad total, con las actividades a las que regularmente no estábamos acostumbrados, como el estornudo de etiqueta, el lavado constante de manos y sobre todo el quedarse en casa si uno está enfermo. El semáforo amarillo es en donde las actividades laborales tienen un flujo regular, sin embargo, el aforo en espacios públicos está disminuido en un porcentaje que se está determinando para poder tener este distanciamiento social, esta distancia mínima de metro y medio que hemos hablado desde que se implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y a partir de ahí, las actividades en la zona naranja, las actividades se consideran esenciales, el resto se disminuye a solamente dentro de sus empresas las actividades prioritarias para no tener que detener toda la actividad. Y cuando llega al nivel rojo el semáforo es como nos estamos encontrando, es como nos encontramos en este momento con la Jornada Nacional de Sana Distancia al 100 por ciento y solamente las actividades esenciales en funcionamiento. El sector turístico, entre otros, tiene múltiples diferentes actividades, transporte aéreo, terrestre, hotelería, restaurantes, destinos, cruceros, es un mundo muy, muy grande y por eso lo que dice el secretario Torruco es tan correcto de tener un documento que es tan específico para cada una de las actividades que resultó en un documento extenso de más de 130 cuartillas en donde detallamos cada una de estas actividades, cómo hay que llevarlas con esta nueva normalidad, cómo es que hay que llegar, aplicar los filtros sanitarios, aplicar especificidades que deben de llevar todas las actividades turísticas sin importar el giro de la empresa, y estas son como las básicas, aplicar la sana distancia, limpieza y desinfección de objetos y superficies de uso común, el lavado correcto y constante de manos, los filtros que hemos comentado ya, filtros sanitarios de entrada a lugares de labores o lugares cerrados, como aquí seguramente al entrar ustedes les aplican gel antibacterial para que entren ya con sus manos limpias. Entonces, hay que capacitar al personal de todas las empresas sobre cómo es la nueva forma de abordar a los clientes, cómo atenderlos desde el mostrador, cómo el mostrador hay que estar constantemente haciendo higiene para que no esté contaminado de cualquiera de las, digamos, secreciones que estamos… cuando hablamos y cuando intercambiamos palabras, estamos escupiendo pequeñas gotas de saliva y hay que estarlo limpiando. En este momento, mis gotas de saliva están cayendo aquí y están cayendo en este micrófono, hay que limpiarlo una vez que termine esta conferencia de prensa. Aislamiento. Esto es muy importante. Hay una cultura laboral en nuestro país en el que uno, cuando está enfermo, por miedo a que pudieran tener repercusiones negativas en nuestro trabajo, a veces acudimos enfermos a trabajar. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar también esa cultura, acudir a recibir nuestra incapacidad y ejercer ese derecho que tenemos y poder quedarnos en casa a recuperarnos bien sin estar contaminando o contagiando o ampliando las cadenas de transmisión por miedo a perder nuestro trabajo. Hay que cambiar esa cultura, tenemos derecho a las incapacidades y hay que ejercerlas en todos los sectores. Los rubros que destacamos para cada empresa turística es las áreas de más importancia para realizar limpieza y desinfección, como son los mostradores o las mesas en los restaurantes, las medidas de prevención, medidas para incorporar al personal poco a poco, una vez que se regrese a las actividades regulares, cómo va a ser el servicio al cliente y las acciones de comunicación, tanto interna como externa con los clientes, para que sepan cuál es el nuevo modo de vivir, cómo hay que hacer filas con una sana distancia de al menos metro y medio, independientemente de la situación en la que uno se encuentre. Transporte aéreo, por ejemplo, los mostradores que estamos hablando, las áreas de tránsito en los aeropuertos deben de tener también flujos específicos para encontrarnos menos con gente de frente y que tengamos que ir de un lado hacia un sentido y de otro lado hacia otro sentido. Eso que en el metro, dicho sea de paso, en el metro está bien establecido y no respetamos. Hay que respetarlo, hay que aprender a respetarlo. Hay un carril para ir hacia un lado y un carril para ir hacia el otro lado. Entonces, es como las calles, no tomamos cualquier calle y el sentido que se nos dé la gana. Hay que circular por la derecha y así es como también hay que aprender a hacerlo. El proceso de abordaje y las medidas de abordo, recuerden ustedes como uno cuando dicen el grupo uno, el abordaje del grupo uno y ahí vamos todos y nos juntamos y hacemos grupitos y entonces hay que aprender a tener esa sana distancia. Asimismo, en este específico del transporte aéreo, por ejemplo, el personal de sobrecargo está encargado de nuestra seguridad, de nuestra seguridad en la aeronave y esto incluye y siempre ha incluido la seguridad sanitaria. Si alguien se siente mal durante su viaje, durante su vuelo, hay que reportarlo con el personal de sobrecargo, mismo que va a reportarlo con el capitán, para que estén listos en tierra para recibir a una persona que tiene signos y síntomas de cualquier enfermedad. La siguiente, por favor. Sanitización es importante. Después de cada viaje hay que limpiar. Dije la siguiente, porque hay que hacer lo mismo en el transporte terrestre. Las centrales de autobuses en vacaciones son verdaderos caldos de cultivo, no sólo para el coronavirus, sino para influenza, si es temporada de influenza que se acerca en un futuro, en un par de meses y para otro tipo de enfermedades. Hay que estar constantemente limpiando y desinfectando los autobuses, las aeronaves por dentro, después de cada viaje, para que el siguiente pasajero pueda subirse y pueda hacerlo con toda la confianza. La siguiente, por favor. Los hoteles, tenemos que aprender a convivir ahora de forma diferente en el lobby, en las albercas, el personal que nos atiende, el personal que tan amable nos atiende, nos lleva alimentos, nos lleva bebidas, deberán de portar un cubrebocas, por ejemplo, para no estar contaminando potencialmente lo que nos está llevando, lo que nos está sirviendo. Restaurantes, bares, habitaciones, hay que hacer mejor limpieza y más profunda cada vez que hay un cambio de huésped o de familia. La siguiente, por favor. Los destinos de sol y playa, hay que hacer una mejor gestión ambiental y mejor educación ambiental en el ambiente turístico de playa y mejorar la calidad del agua y la seguridad de todos los servicios que nos ofrecen. La siguiente, por favor. Finalmente, los restaurantes, en la cocina también hay que mejorar muchas cosas, hay que cambiar muchas culturas. De repente, los bufetes y barras de alimentos no tienen una protección y uno va caminando, sirviéndose la ensalada y platicando con el amigo, literalmente escupiéndole a la comida que se va a servir el siguiente. Entonces, hay que cambiar todo esto, hay que ir sirviéndose los alimentos, probablemente sin hablar y solicitar a los restauranteros que pongan acrílicos o vidrios que protejan de este hablar, de esta saliva, a los alimentos que están ahí a punto de servirse. Y finalmente, la sana distancia entre los comensales y sobre todo, de acuerdo al nivel de alerta en el que esté su Estado de la República en este nuevo semáforo, en donde cuando transitemos de verde a amarillo, el aforo en los restaurantes tendrá que disminuirse, cuando pase a naranja también tendrá que disminuirse, más aún, y esto es para toda la industria turística. Muchísimas gracias. Perfecto. Muy bien. Pues gracias nuevamente, secretario Torrucos, gracias doctor Ricardo Cortés. Quisiera, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, dejar dos o tres temas bien claros. El primero es, como se ha señalado, no podemos estar ni México ni cualquier otro país en un Estado especial, en un Estado de reducción como el que estamos, de manera eterna. Esta es la realidad que todos los países confrontamos. Y esto de ninguna manera debe interpretarse como que se descuida un lado o se descuide el otro. Hemos hablado con toda claridad en México y en muchos países que hay dos bienes públicos generales a cuidar. La salud y la vida, que obviamente toman precedente, y el bienestar y la economía, que a su vez son elementos de los que depende la salud y la vida. Entonces, por eso tenemos que encontrar un equilibrio apropiado. Lo segundo, como se muestra claramente en las palabras del secretario Torruco y en las precisiones técnicas que hizo el doctor Ricardo Cortés, se aprecia la necesidad de transitar a una nueva normalidad. Es decir, no es volver a lo acostumbrado, sino es encontrar todas las oportunidades para cambiar nuestro comportamiento en el espacio público, no solamente como individuos, sino como colectividad. Y algunos son elementos que se cambian estructural o físicamente, y otros son de la manera en que nos comportamos como colectivo en los espacios públicos. Y aquí, dicho sea de paso, iremos comentando, como ya lo hicimos para los elementos iniciales de la nueva normalidad, junto con las secretarias de Economía, de Trabajo y el director del IMSS, existen muchos elementos de interacción con otros sectores. En el caso concreto que hoy nos ocupa, se ve la interacción del sector turístico con salud, pero también el sector transporte. Y por eso también nuestro agradecimiento al secretario ingeniero Jiménez Espriú y sus subsecretarios que han estado también muy cercanos a este grupo de trabajo, a este otro grupo de trabajo. Aquí hay otra interacción que próximamente comentaremos, que es la de los recintos turísticos que tienen una connotación cultural. Y nuestra muy querida secretaria Alejandra Frausto está también trabajando en su parte y en su momento haremos la presentación conjunta de dónde converge la actividad turística con la actividad cultural y, por supuesto, la extensión hacia la cultura con otros aspectos de la vida pública. Es todo un mosaico. Lo último que quiero dejar en claro es que tenemos total conciencia y, por supuesto, nuestra absoluta empatía con la sociedad, las personas que en este momento visualizan otras realidades en el día a día. Y quiero destacar en particular... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!